Hola, Pablo, Xurso Fernández, Labo de Galicia. Bueno, sensaciones en estos primeros días de pretemporada, ¿cómo te estás encontrando tú y cómo estás viendo al equipo? Hola, buenas, pues personalmente muy bien, contento de estar aquí y las sensaciones mías propias son buenas, poco a poco cogiendo ritmo y sensaciones en los primeros partidos de pretemporada y del equipo igual, son buenas. Veremos a ver en cuanto tengamos rivales un poco de categoría superior, dónde está el equipo para el inicio de la Liga. En la confección de plantilla, quizá tu fichaje sea de los que más han llamado la atención, por cuanto la mayoría de los jugadores vienen de otros equipos que han descendido o que ya estaban en segunda B, primera federación. En tu caso, es pasar de un equipo de segunda a un equipo de primera federación. ¿Qué te ha llevado a esta decisión? Bueno, creo que el Depor es un histórico, es un equipo en el que todo el mundo quiere estar. Ya el año pasado tuve la oportunidad, no vine principalmente por cómo estaba la situación con el tema del COVID y entre otras cosas. Y bueno, creo que no tiene nada que envidiar a muchos clubes de segunda división porque es uno de los clubes más profesionales sin duda en los que he estado y contento de estar aquí. Optaste por, o bueno, entre el club y tú, optasteis por un contrato corto. ¿Cuál es un poco el motivo? Sí, bueno, fue lo que propuso el club y lo que yo quería. Yo al final vengo como yo creo, como todo el mundo, con la intención de ascender. Luego se puede dar o no, pero mi objetivo es venir al Deportivo y estar el año que viene jugando aquí en segunda división si ascendemos. Y si no, pues bueno, se verá con el club, se hablará y se tomará la decisión correcta. ¿Coincides con un entrenador al que conoces bien? Supongo que eso ha tenido algún peso también a la hora de decidir venir al Deportivo. Sí, coincidí con él en una etapa muy bonita, la verdad. Un año que nadie esperaba nada de nosotros, ¿no? Y hicimos un año espectacular y me conoce bien. Yo le conozco a él a la perfección también y contento de estar aquí otra vez con él y esperemos que sea otro año igual de bonito que fue cuando estuve con él. Un entrenador que te sacó también mucho partido en algo que parece fundamental también en esta categoría, como es el balón parado. Sí, creo que el balón parado tanto en todas las categorías da un montón de puntos. A veces yo creo que no se valora tanto, ¿no? No se trabaja a lo mejor como se debería, pero creo que la mayoría de acciones o la mayoría de ocasiones vienen por un balón parado o por una acción de este tipo. Así que creo que hay que trabajarlo, creo que hay que ser fuertes tanto en un balón parado defensivo como ofensivo y así conseguiremos mejores resultados. Un entrenador que además te utilizó bastante en ese perfil izquierdo, pese a ser tu diestro. No sé si es algo que no te importa. ¿Tú prefieres jugar por la derecha? ¿Por qué esa facilidad también para jugar desde la izquierda? Sí, es verdad que en los últimos años he jugado en el perfil izquierdo. Obviamente, como central derecho, pues en la salida de balón estás a lo mejor más cómodo puedes estar en la derecha porque es tu perfil, ¿no? El perfil correcto. Pero sí que es verdad que en los últimos años me han pasado a la izquierda porque he jugado con centrales diestros y, bueno, le pego bien con ambas piernas. Estoy acostumbrado también a jugar en la izquierda, estoy cómodo en ambas, así que feliz donde sea. Y en un puesto o en una zona, que es la de centrales, que hay como mínimo tres, más la gente que viene de abajo, no sé, tanto cómo estás viendo a esos competidores por la plaza como a los chavales que han subido del juvenil al fabril. Bien, a todo el mundo bien. Al final la competencia es lo que nos va a hacer mejor a cada uno de nosotros, ¿no? Cuanta mayor competencia, mayor va a ser el nivel que tenga el equipo. Así que bien. Y en cuanto a los chavales, pues nada, muy bien todos. Que sigan apretando. Tienen una carrera por delante muy bonita. Creo que tienen nivel para demostrar por qué están aquí, ¿no?, con nosotros. Y desearles por la suerte, la mayor suerte del mundo. Vale. Hola, Pablo. Espera, 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 espera. Te va a hacer uno. No te va, no te va. ¿Qué hay? Fernando Fernández de Riazor Puntor. Mira, quería saber, bueno, cómo afrontas esta nueva etapa en el deporte. Bueno, pues contento, ¿no?, ilusionado de venir aquí y de intentar hacer el mejor papel posible, ¿no? Vale, vale. Cuéntanos un poquito cómo se gestó tu fichaje por el deporte. Pues me habló, habló con Borja conmigo, que quería contar conmigo. Y, bueno, yo ya había hablado el año anterior con gente de aquí, ¿no?, que también me querían. Pero, bueno, no a un acuerdo. Quería seguir jugando en segunda división el año pasado, pero por cómo estaban las condiciones, ¿no? Nadie te aseguraba que en segunda vez fuese a ir bien con el tema del COVID, que se jugase y demás. Y, bueno, pues este año creo que entre que conozco a Borja Jiménez, me gusta el equipo y veo que se pueden hacer cosas bonitas, pues me decanté por venir aquí. Vale, y esta semana es un poquito especial, ¿no?, por el debut en Riazor. Sí, claro que sí. A ver esta semana cómo estamos allí en Riazor. Ya entrenaremos el jueves allí a ver cómo nos movemos en ese campo y contentos de poder jugar en un campo tan espectacular. Bueno, ¿cuál crees que puede ser el objetivo del equipo este año? ¿Cuál crees? El objetivo del equipo este año. Bueno, al final del objetivo siempre se habla del ascenso, ¿no?, pero creo que o vas partido a partido o como te obsesiones con el ascenso, creo que no consigues nada. Creo que hay que ir trabajando partido a partido, poco a poco, sumar puntos en campos, porque vas a tener campos dificilísimos, diferentes. Ir sumando y luego ya veremos dónde está el equipo y luego ya, pues si se puede ascender, obviamente, lo que queremos todos. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, bonito.